Enemigo entrando en el área Basta de entrenamiento, es hora de enfrentarte al enemigo ¿Dónde caemos muchachos? Atención, gas acercándose, ve a la zona segura Voy a caer Helicóptero marcado ¿El helicóptero? No sé, ya marcaron, creo Hay marcado el helicóptero Hay que correr para... hay que correr para accedernos al camión El helicóptero El helicóptero El helicóptero Están despejando Dejando Están despejando Están despejando Tengo gente aquí Veo a alguien aquí ¡Púdrete! Necesito munición de pistola Aquí hay uno muchachos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, pequeña rata? Ah, pues se escucha feo, ¿viste? Ahí viene el gas Avanza hasta la zona segura Necesito munición de medio calibre ¡Mierda! ¡Muchachorribe! ¡Muchachorribe! ¡Mierda! Aquí está uno, ¿ves? Aquí hay uno Atención, el área es peligrosa Aquí hay uno muchacho ¡Papaga! Está en el techo, hombre Cuidado, aquí, aquí, aquí Suban Atención, enemigos detectados Ese está muerto, ¿viste? ¡Mierda, ayuda de aquí! ¡Muerto en combate! ¡Mierda! Necesito munición de pistola Ese era el que estaba buscando Este... Héctor ¿Veis que ahí viene la zona, no? Carga así, ¿no? No, 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 no. No, papi, yo voy a, yo voy a bloquear ese chambio, ¿no? ¿Se escucha todo el micrófono? Sí, guau, ya lo bloqueé, no se escucha horrible. Por aquí. No, vaya, es que la empuera de sacudir. Ay, entrega de armamento. Sí, mosca, ¿no? No sé si vamos o nos quedamos. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. No, vale, que tú hay que bloquear el micrófono también. Gas avanzando. Cuarenta y tres segundos. Hay dos. ¿Me mataron, muchachos? Ojo. Por aquí, gente. Amenazas en el área. Tire una mina, marico, en la... Hay dos cajas ahí. Hay dos cajas, hay dos cajas. ¿A que usted estaba para la caja de armamento? Sí, pues yo les dije. Pero ahí viene gente, marico, ojo. Sí, no, el gas estaba ahí un minuto. El gas estaba avanzando. A ver, fóngase rápido. ¿Qué está haciendo, Bulli? ¿El compañero está marico aquí? Hay un camión aquí. A la zona segura ahora. Estación de suministros marcada. No, marico, no hay nadie. ¿Por dónde se vendría, Bulli? Vámonos, 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 vámonos. Están reviviendo aquí. Atención, el área es peligrosa. Es tuyo, es tuyo, Héctor. Viene gente, viene gente aquí, Héctor. Voy, papi, voy. Déjeme, salió de aquí primero. Verga, yo lo que quiero es que vengas rápido, marico. Voy, 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 tranquilo. Te van a joder, marico. Aquí también. Viene movimiento enemigo. Dios mío, la motico, papá. Yo como puta, subo aquí. Me joder. Me están viendo. Me están viendo. Me jodieron. Bueno. Ataque aéreo. Ataque aéreo. Están aquí, muchachos. El área es peligrosa. Listo. ¿Dónde están? A la izquierda. Oh, me están viendo de aquí. ¿De aquí? Otro ataque aéreo. No, me mató el ataque aéreo de este. Increíble. Me mató ya. O te, métese a la casa, venga. O te, métese a la puerta, también está en el afecto final. Perro. Ya, coño, la madre. No, no. No, ese dato no sirve para una mierda, marico. Buah. Fue mantequilla la fusila, ¿no? No, yo sí la escuché, que irían por el agua, pero... ¿Qué? ¿Qué? Otro soldado ha caído. Eres débil. Solo los más fuertes sobreviven al... ¿Todos nos vamos a angular? Sí. ¡Dos! ¡Dos! ¡Qué boleta! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Siempre! 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 ¡Sí! Ah, me golpeó. ¡Ay mierda! Me ganó el gula. Salió el gula. ¿Garon, Willy? Sí. Baila, Willy, baila. El gas te está aproximando Oye, estación de suministros por aquí ¿Qué hay por ahí de comer? ¿Dónde estás, Ligu? Por aquí cerca de... Cuidado, le llegó un camión, Willy Willy, le llegó un camión Ah, porque usted tiene 4000 Si es por eso Si revive a Dante Que ese es lo máximo jugando Capaz que lo matan también Si Caco, le va llegando uno Llego a alguien aquí Ya, ya lo pillé Nos reventaron Si Y aquí no hay miedo, le hablo claro, ¿no? Cuidado Se le levanta cuando vuelto al del carro ¿Ahí vos? Aire pasa a lo gato de apollo papi más no le podía disparar increíble de los muchachos bueno pues la cago aquí está fabián y comiendo galletas si dice antoni yo lo doy bastardo hay pamora y hay pastelito o se lo dejo para mañana ay no jodas va a llegar enero no lo ha metido a robot en el otro diciembre y por qué te devolví hay que querer revisa tus armas y dispositivos estamos esperando el despliegue estoy bajo fuego vigiles entrando al área vigilen el cielo fin del calentamiento listos para el despliegue en warzone prepárense cinco segundos listos por aquí listo salgo arriba del despliegue si quiere caer abajo arriba yo voy a caer arriba si quiere caer abajo si quiere caer abajo se muere caer abajo amenaza enemigo ahí atrás vale uy no si en ¡Solicito apoyo aéreo! ¡Objetivo marcado! ¡Buen trabajo! ¡Movimiento enemigo! ¡En movimiento! ¡Fallaste! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Apoyo de mortero en camino! ¡Fuerte y claro! ¡Ataque de mortero en camino! ¡UAV hostil en el área! ¡UAV enemigo activo! ¡Abajo! ¡Nuestro UAB orbita el área! ¡Tienen gente al frente! ¡UAV hostil en el área! ¡Pues atacar tú! Tenemos gente aquí en la... ¡Sin efecto sobre el objetivo! ¡Un bolino! ¡Cerco de un bolino! ¡UAV enemigo activo! ¡Sí! ¡En esta casa! ¿No? ¡Aaah! ¡Quién te dice! ¡Dile de nuevo! ¡Apío caja! ¿Dónde? ¡Ahí abajo en la... En la esquina! ¡Enemigo marcado! ¡Nada! ¡Ya lo curaron! ¡La punta ha llegado! ¡Lo vamos a curarlo! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡La flaca recibió un disparo! ¡UAV enemigo arriba! ¡Ese es un grupo aquí! ¡UAV enemigo activo! ¡RTG! ¡Pero si me está andando! ¡¿Y a dónde? ¡Ya está acercándose! ¡Ah, eres tú! ¡Tome! 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 ¡Uy! ¡Me casco! ¡Venga! 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 ¡Ya ve! ¡Yo me curo! ¡Al lado del molino! ¡Ay, chamo! ¡Estoy demasiado laggeado! ¡Esta verga se me ha derrochado el amigo! ¡UAV hostil en el área! ¡Ay, maldita estrella! ¡Ven aquí! ¡Bueno, ¿qué tal vez? Papi, este... Voy a echarle para atrás porque voy a ver qué es lo que pasa con el internet y vuelvo a entrar ¡Un minuto! Dale ¿Qué pasa, mi compa? Póngala ahí, Marix ¿Aquí? ¿Aquí? Todo bien, mi pana Ay, todo bueno, gracias a Dios ¿Y las sillas? Si quieres, tíralas aquí, marico Yo las acomodo mañana Tíralas aquí ¿Cómo les terminó de ir? Ay, bien ¿Cómo les ha ido? ¿Jugando? Un ratico, ¿vos sabés? Dale, mi pana, tranquilo No, con razón, chamo